Música Estamos en la escuela rural Almaforte, la escuela número 8. Acá los alumnos tienen un problema común, el tema del transporte, que cada vez les sale más caro. Ellos manifiestan que se les va más de mil pesos para venir a la escuela. Música Esta escuela tiene aproximadamente 170 alumnos en el nivel medio y también 50 estudiantes en el nivel superior. El problema del transporte radica en que la única manera de llegar, si no es por un vehículo propio, es a través de las líneas interurbanas de mediana y larga distancia. Aproximadamente 70 son los estudiantes que utilizan estas líneas. Otros vienen por sus medios, ya sea que los traen los padres o vienen caminando o vienen en moto. La mayoría de los alumnos que viajan diariamente son estudiantes que vienen de Paraná, de Colonia Avellaneda, de San Benito, Sauce Montrul y La Picada. Algunos incluso que vienen de esas localidades residen también en la escuela. Música Bueno, acá ya nos encontramos en la entrada. Este es el camino que ustedes recorren para llegar allí a la escuela. ¿Tu nombre? El mío es Ana Centurión. ¿En qué grado estás, Año? Estoy en séptimo agropecuario y pertenezco al centro estudiante y ocupo el rol de presidenta. Bueno, ¿vos de dónde sos? Yo soy de Paraná, Entre Ríos. ¿Todos los días viajás? ¿Viajás los fines de semana? Claro, viajo solamente los fines de semana y permanezco en la residencia de lunes a viernes. Música Históricamente hicimos gestiones también para ser parte del transporte escolar rural, que es un beneficio que brinda, se brinda a las escuelas del Consejo General de Educación. El año pasado, en virtud de que ese sistema pasó a ser administrado por el INAVPRO, el INAVPRO atiende a todas las instituciones educativas y nosotros tenemos una relación de años con el INAVPRO en relación al sistema de becas del cual somos beneficiarios. En ese momento, el listado de alumnos que se ingresaban para recibir fondos de transporte que venían de Nación, no incluía a nuestros estudiantes. Se hicieron las gestiones, por un lado el Instituto Becario otorgó 40 becas rurales de manera de compensar el costo que tenían los alumnos en el transporte y por otro lado, se iniciaron los trámites para ser incluidos para este año. La facultad cumplimentó con toda esa documentación, pero este año volvemos a tener el mismo problema. ¿Cuánto se gasta por mes para venir a la escuela? Lo mismo que, casi menos que lo que se gasta en ser residentes, como 1.400, variando a qué cole te puedes tomar, San Vicente o Esperes. ¿Son los dos colectivos que entran acá? Que entran los dos en diferente horario, uno viene de dos y media y otro de dos y media. De los 40 becados que hubo el año pasado, hoy creo que están quedando no más de 15. Tenemos una población que viaja de aproximadamente 70, 80 estudiantes y se dan cosas realmente insólitas, ¿no? Porque prácticamente un alumno que está a 3 o a 5 kilómetros, como es el caso de La Picada o de Sauce Montrull, tiene que pagar una tarifa prácticamente de más de 20 pesos para llegar a la escuela todos los días. ¿Cuántos horarios tenés, por ejemplo, a la mañana? ¿Viene uno temprano, uno al mediodía? Viene uno temprano, 7 y 20, uno a las 9 y media y uno a las 12 y media. Ahora creemos que sería el momento donde más posibilidades tendríamos que tener para tener una solución en virtud del que el transporte urbano llega ahora hasta Sauce Montrull. Serían solo 3 kilómetros los que tendría que extenderse el transporte urbano. En este momento me está ayudando la escuela porque yo estuve faltando 3 semanas por el tema de mi economía. No podía venir al colegio y estuve faltando y mis compañeros se preocuparon porque estuve faltando mucho tiempo y me dijeron, bueno, quédate tranquila que vamos a encontrar una solución y me empezaron a llamar de la escuela que vinieran, que ellos me iban a ayudar. Bueno, ¿cómo funciona esto de las becas? ¿De dónde salen los fondos? Las becas son propias de la escuela. Entonces se les cobra una pensión. Esa pensión es de 1.200 pesos. Estos estudiantes hablan de la beca porque algunos pagan la mitad de esa pensión, eso hablamos de la media beca y en algunos casos tenemos la beca completa que es que no pagan absolutamente nada para poder estar en la escuela. ¿De dónde sos? De San Benito. Vengo... ¿En tu caso también tenés una beca que te ha dado la escuela o cómo manejás el tema de los costos? No, no, no. Tengo una beca que me ha dado la escuela, pero con el caso del problema económico que hay en mi casa, mucho no puedo tampoco. Empezamos a ver que por ahí faltaban los chicos y por ahí ellos no te lo dicen y empezamos a ver por qué faltaron y los estudiantes nos han dicho porque no tenemos para llegar, porque mi papá se quedó sin trabajo. ¿Te ha pasado que hubo días que no pudiste venir a la escuela por los costos? Sí, hay veces que aumentó de un día para el otro, aumentó y como que los números no daban y era necesario que se den caso.